Vamos a nuestro interior y porque no sabemos rezar, pidamos el don del Espíritu Santo. Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 acércate a mí. Suavemente. Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 acércate a mí. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Aquí se siente la presencia de Dios. Aquí se siente la presencia de Dios. Siento el fuego. Siento el fuego del Espíritu Santo. Siento el fuego del Espíritu Santo. Y siento gozo. Siento gozo, siento paz. Siento el amor que Dios me da. Aquí se siente la presencia de Dios. Aquí se siente la presencia de Dios. Ven, ven, Espíritu Santo, apodérate de todo nuestro ser. Danos tu fuego, danos tu luz, danos tu paz. Queremos sentir tu amor. Espíritu Santo, ven. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Vamos a nuestro interior. Y porque no sabemos rezar, pidamos el don del Espíritu Santo. Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 acércate a mí. Suavemente. Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 acércate a mí. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Aquí se siente. Aquí se siente la presencia de Dios. Aquí se siente la presencia de Dios. Siento el fuego. Siento el fuego del Espíritu Santo. Siento el fuego del Espíritu Santo. Siento gozo. Siento gozo, siento paz. Siento el amor que Dios me da. Aquí se siente la presencia de Dios. Aquí se siente la presencia de Dios. Ven, Espíritu Santo. Apodérate de todo nuestro ser. Danos tu fuego. Danos tu luz. Danos tu paz. Queremos sentir tu amor. Espíritu Santo, ven, ven. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Apodérate. Apodérate, apodérate. De todo mi ser. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser.